A mí no me gustan los estigmas sociales y me ha encantado romperlos. Me doy fuerza siempre pensando, yo puedo hacer esto, yo lo voy a hacer, está aquí, es mío, vamos. Nosotros somos las que realmente tenemos esa vara y esa decisión de realmente decidir qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Somos nosotras las que ponemos los límites. Somos nosotras, nadie más. Hola, soy Erika Carrera, tengo 33 años, soy apneísta y amo el mar, amo el deporte, pero sobre todo amo la conservación. El agua ha estado muy vinculada conmigo desde que soy muy chiquita. Cuando era muy pequeña, mi papá nos llevó a un lugar que se llama La Fosa de Tiburones en Baltra, entonces él nos dijo, bueno, ahora sí, ¿quién se anima a ver los tiburones? Y yo dije, yo voy contigo, papá. Entonces fui con él y me puso la máscara y me dijo, ahora sí, coge una bucanada de aire y mira a los lados. Vi un tiburón martillo, que ese fue el que más me impactó, porque realmente es grande y me pasó muy, muy cerquita el haber visto las especies tan chiquitas y también estar tan vinculada con todos los animales que pasaban los veranos, porque los veía, las tortugas, los lobos marinos, etc. Creo que marcó un momento muy especial en mi vida y dije que algún día como me gustaría sentirme como se sienten ellos, pero nunca pensé que eso iba a pasar ya en mi adultez. Fue a mis 26 años cuando crucé realmente la apnea. Fue por el que es ahora mi esposo. Siempre he sido una mujer que me gusta alcanzar mis metas y digamos que donde pongo mi visión, allá llego. Y por primera vez dije, hay algo que no puedo hacer. Y creo que eso me enamoró del deporte, porque sentí que a pesar de que tú puedes tener fuerza física, fuerza espiritual, necesitas también fuerza mental y también esta parte como fuerza interna que tenemos las mujeres. Durante todo mi embarazo estuve haciendo crossfit, yoga y apnea. Tuve cinco ginecólogos que fui. Lo primero que los doctores piensan es que el bebé se va a quedar sin aire o va a morir o algo así. Decían, ¿se te va a salir el bebé? Que qué peligroso, que eso no se hace, que la pesa, que ni sé cuánto. Y le digo a mi esposo y le digo, o sea, no puedo hacer nada. Me tengo que quedar tirada en la cama y esa no soy yo. Y le dije, no, yo lo hice sola. No es que a mí me financiaron ni me ayudaron. Yo vendía camisetas inclusive para irme al mundial y para irme a mi competencia de debut. Soy la primera instructora de niños aquí en Ecuador de apnea. He ido a distintos estados en distintos lugares y he enseñado a pequeñas comunidades con las que he estado. Y ahí nació la idea de hacer mi escuela. Estamos ahorita en versión 2.0 y planifico hacer lo mismo. Me siento lista para volver a este nuevo camino de madre, pero no parando de seguir con mis objetivos. Creo que todas las mujeres tenemos el poder y el don de la perseverancia. A veces se nos olvida la fuerza que tenemos interna y a veces creemos en todas esas voces de inseguridad que nos dicen que no podemos. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro sentido. Nosotros tenemos que saber nuestro valor, saber que podemos lograrlo todo. Pero sobre todo si creamos vida, creamos una humanidad. Y si creamos un ejemplo, creamos un cambio. Así que nunca te rindas. Sigue por tus sueños y hazlo sin miedo.